Por lo que antecede y por unanimidad, el tribunal resuelve, primero, no hacer lugar a la prevención de la acción penal respecto a los hechos contenidos en la acusación fiscal, artículo 62, deciso segundo, a contrario censo, y 67 del código penal. Según nosotros, no hacer lugar al tenido de la defensa de unidad absoluta respecto del testigo de la ley, artículos 185-186, a contrario censo, y concordantes del código procesal penal. Tercero, declarar culpable a Ricardo Paquero Campo de condiciones personales ya ahorrantes en la causa, como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con el aprovechamiento de la inmadres sexual de la víctima en razón de su relación de preeminencia. Tercer hecho, nominado 1, 2, 3, abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. Un hecho, nominado 4, y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ministro de un culto no reconocido. Dos hechos, nominados 5, 6, en concordante real. Condenándolo en consecuencia a la pena de 14 años de prisión con las historias de ley y cómodas, artículos 5, 12, 40, 41, 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafos, inciso B y 120 del Código Penal. Voto de los doctores Luis Raúl Guillermo Tegui y Rodolfo Armando Gugamando. Conforme lo resuelto en el apartado anterior, ordenar la inmediata definición de Ricardo Javier Ocampo y su consecuente traslado al Servicio Penitenciario Provincial a sus efectos. Artículos 280 y 292 del Código Procesal Penal. Voto del doctor Jorge Raúl Álvarez Morales. Mantener el estatus de libertad de Ricardo Javier Ocampo hasta tanto en la presente sentencia adquirir remesa, imponiendo al mencionado Ocampo las siguientes medidas y restricciones. Vicar residencia única en el barrio de este tribunal. No ausentarse de la provincia de Caldamarca o su inscripción del tribunal sin autorización del mismo. No mantener ningún tipo de contacto con las víctimas y con sus familias. Ni con menores de 18 años ni acercarse a los mismos en el barrio de 200 metros. Presentarse cada 15 días ante este tribunal en horario de despacho. Y fijar una caución real de pesos 300 mil. La que deberá efectivizarse dentro del término de 3 días hábiles. Artículos 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional del Pacto Nacional de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Concordantes.